El secretario del migrante de Michoacán, José Luis Gutiérrez, dijo que hay mucho por hacer en el proyecto de convertir a Michoacán en un estado binacional, donde se haga conciencia de que los migrantes no olvidan su origen michoacano y en ocasiones les es difícil mantener el contacto con sus familias. Es una cuestión de justicia, dijo Gutiérrez, que los trabajadores que cada año envían miles de millones de dólares para sus familiares y con ello mueven la economía del Estado, que su gobierno esté al pendiente de ellos en la forma de ayudarlos a defender sus derechos y mejorar sus niveles de vida en cualquier parte del mundo que trabajen, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. La protección del hábitat de la mariposa monarca requiere un esfuerzo combinado entre el gobierno del Estado de México y el de Michoacán, que deben otorgar recursos a los centros de investigación, protección del ecosistema y es importante aleccionar a las personas en el buen uso de los recursos naturales. Manifesta el titular del Medio Ambiente Mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto. En el Estado de México en el último año se invirtieron 115 millones de pesos para proteger 76.000 hectáreas en un trabajo personal directo con los dueños de los dos. Contreras Nieto destacó que gracias al trabajo con la autoridad federal y municipal en los últimos tres años se ha logrado la detección y sometido a proceso a 275 personas por delitos contra el ambiente. Se ha asegurado 288 vehículos, 177 motosierras, 7.500 metros cúbicos de madera mal habida. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Buscar recaudar la mayoría de cantidad de juguetes para dibujar en los niños una sonrisa y brindarles un momento de felicidad durante el próximo Día de Reyes, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo con gran éxito el concierto Música por una Sonrisa. El objetivo de esta actividad es que ustedes puedan ayudar de manera personal a las personas que así lo requieren y que de esta forma también podamos convivir en estas fiestas que se avecinan con motivo de la Navidad. La donación y colecta de juguetes continuará durante este mes y hasta el 6 de enero, la cual podrá realizarse en las instalaciones del DIP municipal. Para Cuasar TV, Óscar Suárez. Para desarrollar una estrategia integral en los municipios colindantes entre Michoacán y Jalisco, los gobernadores Silvano Aureoles Conejo y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz encabezaron la reunión de los grupos de coordinación de ambos estados. Los mandatarios abordaron temas relacionados al desarrollo de una estrategia integral que garantice la seguridad de los ciudadanos que habitan en los municipios ubicados en los límites de ambos estados del país. Firmaron un convenio de coordinación, realizaron una agenda común, llevar a cabo reuniones regionales entre los gobernadores de la zona, el intercambio de información, realizar operativos conjuntos, instalar bases de operación a lo largo de la frontera entre Michoacán y Jalisco, así como una depuración de los cuerpos policíacos, destacaron entre los temas principales del encuentro entre los gobernadores Silvano Aureoles Conejo y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV. Los ganaderos de Michoacán necesitan abrir su mercado al exterior en la producción de carne para consumo humano, pero se debe de cuidar mucho la forma de la crianza y engorda de los animales. Para cumplir con las exigencias de los países con mayor demanda, recomienda el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay. Lo que nosotros pensamos que podemos aportar, humildemente, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sistema de producción, es que nosotros somos un país exportador, netamente exportador, entonces eso nos obliga a cumplir elevados estándares de calidad. En Uruguay, de 10 kilos de carne que se producen, 7,5 se exportan a diferencia de México, en donde la mayor parte de la producción es de consumo interno, explicó en la plática con los ganaderos michoacanos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Los frecuentes problemas de cortes a la circulación sobre el recientemente construido distribuidor vial de liberamiento norte de Morelia se debe a que se han tenido que corregir muchos de los trabajos realizados sobre los puentes vehiculares, manifestó el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Michoacán, Alejandro Lambretón Arro. Vamos a señalar, con lineamientos de guapas, como se hicieron las famosas rejillas para el drenaje pluvial, al no resistir la intensidad y el peso del transporte, se corrigieron, se acaba de corregir lo último, el día de ayer se terminó y lo tuvo que hacer la empresa. El funcionario señaló que la instalación de las rejillas, indicación del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento o APAS, quedaron debidamente corregidas para no representar peligro a los automovilistas que diariamente circulan por la importante vialidad y añadió que es uno de muchas obras de infraestructura que se realizan en el Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. Maestros y estudiantes normalistas que mantenían bloqueada la circulación de la Avenida Madero frente al Palacio de Gobierno, en protesta de la reforma educativa y la liberación de los estudiantes detenidos por posesión de granadas de fabricación casera, recorrieron su campamento a la Plaza de Armas para liberar el paso de la Avenida Madero. Más de 200 tiendas de campaña se encuentran instaladas a lo largo de la Plaza de Armas, donde comuneros del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, maestros de la sección 18 de la CENTE y estudiantes normalistas mantienen su plantón en espera de que las autoridades les resuelvan sus peticiones. Los manifestantes inconformes advirtieron al Gobierno del Estado que no levantarán su campamento hasta que les sean resueltas sus peticiones, de lo contrario permanecerán instalados de manera indefinida y se reforzarán su lucha con otras acciones. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. Un hombre joven fue encontrado sin vida, con varios impactos de arma de fuego, en un camino que lleva al sifón de la colonia Francisco Sarabia de la tenencia Guacamayas. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría General de Justicia, quienes confirmaron que en el lugar se encontraba ya sin vida el cuerpo de Andrés Baltazar, de 25 años, vecino de la tenencia de Guacamayas. Apenas aquí trae un balazo, por aquí va, y otro por aquí, y apenas se le estaban sanando los balazos. Peritos de la Procuraduría encontraron en el lugar varios casquillos percutidos de grosso calibre, con los cuales se presume le dieron muerte a la víctima. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO, donde se le practicará la necropsia que marca la ley. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.